Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? No me he olvidado de ustedes, nada más que hoy tuvimos las pruebas de COVID, así que ya salimos de eso, salimos negativos. Ahora nos estamos premiando con un café y un delicioso desayuno, así que acompáñenme y estén súper pendientes para todo lo que viene del día, que tenemos muchas actividades. Les mando un beso y estamos atentos.